A esta conversación le sobran palabras Le sobra la ropa y la formalidad Ambos sabemos lo que queremos ya Y precisamos continuar Que han sido tantos los mensajes Y las fotos mostrando la intimidad Que hoy que estamos frente a frente es tu y yo Solo deseamos amar Ni te contienes ni lo hago yo Con este amor de publicación Comentarios y fotos Y en el Facebook una declaración Y nos debemos perdonar amor Por complacer a la tentación Apoderemos de nuestros cuerpos Y luego la conversación Amores que se conocen Y desarrollan confianza Dedicando esta canción A toda la vivianza Y a los amores que se conocen A la distancia No, no importa de donde seas Lo importante es que has confiado en mi En la distancia Y por encima de lo que pueda Bueno, mira Ninguna Como tú Ninguna Ahora que te tengo Te voy a comer de una A tu elegancia A tu elegancia Llegaron los metales del aunillo A la distancia A la distancia te quiero mami A tu elegancia A la distancia La niña se enamoró Y vino a conocer al negro a la banda Porque de lejos Porque de lejos No se puede resistir A boca directa Yo no lo que dice así De lejos no Desen así De lejos cualquiera habla Cualquiera dice Cualquiera dispara Lo que tú quieras decir Ven y dímelo en la cara A boca directa Yo no lo que dice así Que quiere verme en persona De lejos no Desen así De lejos no Desen así Cuando se ama De lejos no De lejos no se puede estar De lejos no Desen así Le dice pegar De lejos no De lejos no De lejos no De lejos no Y ahí los DJ soneros, le ando como un DJ máximo, quinto mayor A la Baciosa por allá por Nueva York Vamos pa' arriba a la Habana